¡Profeta! 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 Te digo una cosa, yo tengo la tripleta. Tú me vas a ganar. Cuando tú empieces aног ¡ tbsp! ¡ waa! ¡攀ats! Tienes una... ¡갑dad! ¡Profeta! corra mire mi hermano yo te voy a hacer que tú corras porque si tú eres un lápiz entonces yo vengo como una porra yo vengo a demostrarte como esto se hace hablando disparate lávate la boca con hace porque yo no vengo a insultarte con eso no voy a ganar que te voy a demostrar que la letra siempre puede mi papá porque viene insultarme tú viene ofenderme eso es lo que hace porque no puede entenderme si no importa que consiga hombre que soy un sarkipaki tu rapea como señorita yo vine ahorita y más tiempo macabro a ti te voy a demostrar que pasa cada vez que hablo cada vez que hablo el curado se queda así claro yo no tengo que sobozarlo porque el que rapea duro se impone por favor porque me ponen estos wannabe yo soy un MC quiero yo romper aquí y demostrar en Perú que aquí se rapea de verdad sí tiempo tiempo yo vine activa para la batalla por favor hagan que él se vaya yo quiero llegar a otro país a demostrar que dominicana por fin puede ganar una internacional pero si mandamos estos wannabe lo que van a hacer es burlarse de este país porque viene con broma viene a curarse yo vengo a educar a ti yo vengo a hacerte crecer ven a ver como yo lo hago por favor mérito esta vez que tú eres un vago tú no estudia ni página para la izquierda y eso mi hermanito lo que va a hacer que tú pierdas sinceramente mira y que lo digo allá lo que lo hace ganar aquí es lo que lo hace perdí allá porque vienen a curarse vienen a reírse yo vine a enseñar alguien tiene que hacerlo vamos a demostrar lo que yo sí puedo por favor amigo busca más un cuaderno un libro vente a leer vente a practicar porque con esa rima nunca me vas a ganar 10 segundos no crees que estaba de esto pero eso mentira gaudí me si te gana aunque no te tira porque he leído demasiado en mi vida para venir a perder con un chumago que solamente se cura tiempo que viva el rifá real el profeta 60 segundos 3 oye vamos a cero yo tengo consuelo yo no digo que las mujeres no sirven usted es tan feo usted no tiene hombre todavía tú eres virgen porque a ti no te hacen caso porque improvisando en esta vaina tú lo que eres un fracaso tú no ves mi potencial por mujeres como tú que cada día crecen lo homosexual porque tú no eres demasiado fea por eso que los hombres hermanos ustedes tripea espérate yo le doy cotorra que hombre se va enamorar con una tipa que venga con gorra nadie a ti te va a hacer caso porque improvisando en esta vaina tú lo que eres un fracaso es verdad compañero con de coro está diciendo otra vez te digo por qué porque yo no le hice coro es verdad es que me meto a capela esas son la gente tuya que me están diciendo para afuera tienes que representar así como lo hago porque improvisando en esto yo soy un mago míralo ahí ahí lo daña y me disto calladito profeta cuando que vamos para la cabaña 10 segundos acuérdate compadre tú no se sofoca la vaca está conmigo el profeta se equivoca te digo por qué yo estoy roca yo no voy a salir contigo porque yo no salgo con loca tiempo Gaudi Mercy pasa la siguiente ronda pasa la siguiente ronda pasa la siguiente ronda y 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 Gracias por ver el video.